El Servicio de Rentas Internas asumió un rol fundamental en la lucha contra la corrupción, ya que gracias a sus controles se pudo detectar casos como el de Petroecuador o el de la constructora Odebrecht. El trabajo investigativo del Servicio de Rentas Internas, SRI, ha sido uno de los aportes más importantes en la lucha contra la corrupción en el Ecuador. Fruto de la labor de esta institución fue la detención de las redes de corrupción en los casos Petroecuador y Odebrecht. Así lo aseguró Leonardo Orlando, director de la entidad encargada del control tributario en el país. Bueno, nosotros en el ámbito tributario hemos venido controlando a la empresa Odebrecht por años. En este proceso de la revolución ciudadana hemos ejecutado en los dos gobiernos. En lo que va del 2017 ya llevamos computados 25 controles versus apenas 6 controles que se habían hecho en la década anterior en los gobiernos anteriores. Y una vez que se conoció estas revelaciones de esta empresa corrupta y corruptora como Odebrecht, de que se habían entregado sobornos a personas ecuatorianas, comenzamos a investigar cualquier pago que tenga una sospecha, sobre todo pagos al exterior. Y también obviamente hemos seguido muy de cerca toda la información que ha podido ser pública a nivel internacional o a nivel nacional de los expedientes que ya se han ido revelando. Esta semana Odebrecht envió un comunicado pidiendo disculpas por el accionar que mantuvo en Ecuador. Para Leonardo Orlando se estima que la constructora brasileña debería entregar al país unos 200 millones de dólares como compensación por la manera irregular en que manejó sus negocios en el Ecuador. La información recogida por el SRI estará a disposición de las investigaciones. Servirán para la Fiscalía, para el Frente, para la Asamblea, para todos los organismos que tengan algo que ver y para la sociedad en su conjunto. Hoy estamos más preparados y tienen que saber que aquellos que incumplen la ley, que traicionan a su país generando este tipo de actos de inconductas al margen de la ley, al margen de la ética, de la moral, van a ser descubiertos tarde o temprano. El SRI es parte desde abril de este año del Foro Global de Transparencia, lo cual le permite firmar convenios para compartir información con más de 100 países. Hecho que ha permitido que el país esté más preparado para combatir, detectar y sancionar la corrupción, así como la defraudación y la evasión tributaria.